Desde los grupos municipales socialistas y de Izquierda Unida a los Verdes de Fuenlabrada denunciamos los significativos recortes en prevención, sensibilización y protección de las mujeres y de sus hijos e hijas. Frente a la violencia de género, invita a las organizaciones y a los otros partidos políticos a defender de forma conjunta que no se reduzcan los presupuestos y recursos necesarios para poder seguir realizando campañas de prevención, sensibilización y apoyo a las mujeres. Este ayuntamiento se compromete a no reducir presupuestos, servicios ni recursos para combatir la violencia de género. Exigimos al Gobierno del Estado que no reduzca los presupuestos, los programas, actuaciones y servicios dirigidos a combatir la violencia de género y atender a las mujeres. Exigimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid la no reducción económica de los convenios firmados con el Ayuntamiento de Fuenlabrada en materia de prevención, sensibilización e intervención en materia de violencia de género. Por último, creemos necesario proteger a los niños y a las niñas, a quienes consideramos víctimas de la violencia de género cuando se produce violencia hacia sus madres. Por ello, instamos al Gobierno de España a que ponga en marcha un plan específico de protección para estos menores. Con la violencia de género, tolerancia cero, sin fisuras. Esto no es solamente cuestión de dinero, los recursos económicos son imprescindibles, imprescindibles, por supuesto que sí, para tratar de eliminar esta lacra, pero desgraciadamente no son suficientes. Hecho en falta, no solamente en esta moción, sino a todos los grupos políticos en ámbito local, nacional, autonómico, medidas más audaces, como son solicitar la prisión permanente revisable para los asesinos machistas. Por supuesto, votaré favorablemente esta moción, hoy y siempre. No queremos quimeras ni promesas, queremos realidades tajantes con resultados inmediatos y las medidas de ajuste presupuestario que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular solo está fomentando que las mujeres no solo no puedan desarrollarse en igualdad de condiciones, sino que están más indefensas que nunca al no tener recursos de ayuda, en caso de violencia de género. Gracias. El Partido Popular siempre dice tolerancia cero a lo que es violencia de género, faltaría más. Pero lo que no vamos a permitir es que se diga que el Gobierno no condena estos asesinatos y, además, que deja de prestar ayuda a las víctimas. Dicen que en España ha caído 14 puestos en el índice sobre igualdad de género que elabora anualmente el Fondo Económico Mundial. Y se debe a la disminución en el número de mujeres en los puestos de responsabilidad ministerial. Pues es posible. Lo que hay ahora, señores socialistas, es calidad y no la cantidad que había antes. Sí. Por todos estos motivos, el Partido Popular va a votar en contra de esta moción. En primer lugar, gracias, señor Conesa. Gracias, Paco, por apoyar esta moción. Sé que es incondicional. Por lo tanto, gracias. Evidentemente, sé que tenemos que seguir trabajando. Pero no solo en Partido Socialista, Izquierda Unida, que somos los que hemos propuesto esta moción. La sociedad en su conjunto tiene que seguir trabajando para erradicar una lacra que año tras año acaba con la vida de muchísimas mujeres. Cuando yo hablo de que no se condena un asesinato es que si tú no estás reconociendo un asesinato por violencia machista, no lo estás reconociendo como tal, y estás diciendo que es un asesinato que se produce en el entorno familiar, no lo estás condenando. Este gobierno, el gobierno del Partido Popular de España, no lo está reconociendo. Y, evidentemente, el Grupo Popular aquí tampoco, en Fuenlabrada. ¿Me queréis decir que las que estáis aquí estáis por mérito y capacidad única y exclusivamente? ¿O porque hubo muchas mujeres antes que se pelearon y se dejaron la piel en el camino porque estuviéramos aquí? Resulta menos sorprendente aún que la reducción de casi un 30% en el presupuesto para la prevención de violencia de género les parezca banal. De momento faltan ustedes a la verdad, porque la ministra Ana Mato se puso en contra. Todas las asociaciones del mundo mundial de mujeres nada van a ser nombradas porque dijo y llamó a la violencia machista, le dijo violencia en el entorno familiar. Lo ha dicho antes la concejala. Lo tengo aquí también. Esto viene en el periódico. ¿Vale? Y, además, se negó a ratificar. Decía que era así de clarito. No le voy a leer todo lo que pone porque, además, lo colgó hasta en el Twitter. Yo creía que desde la legislatura anterior había un pacto por el cual, tanto los temas de terrorismo y de violencia de género, que creo que son los más dolorosos tanto para las familias que lo sufren como para la sociedad, pues debían de ser de carácter institucional para no sacar un beneficio político de estos asesinatos y malos tratos. Pero veo que ustedes aprovechan la mínima para sacar rédito e incluso para tapar, como en mi primera intervención he dicho, el grave suceso que está involucrada fue en la brada. Porque esto de cantidad por calidad me ha sonado un poco clasista. Me ha sonado clasista en este caso. Y creo que en ese sentido va en contra de lo que, en general, no voy a decir ya un partido político. En general, toda la sociedad española ha trabajado para que la mujer se incorpore a la vida política, a la vida social y a la vida económica. Y respecto al tema del tema institucional que usted ha planteado, que sería institucional, es que ustedes cuando quieren lo rompen y cuando quieren no lo piden. Lo han roto ustedes, han roto ustedes un tema y efectivamente con el tema del terrorismo. Y rompieron el tema del terrorismo cuando ustedes, en plenas fiestas de Fuenlabrada y, además, embucionados después a los vecinos, plantearon el tema del terrorismo en una de sus frases. Y ustedes lo han sacado. Ustedes han sido los responsables, fundamentalmente, de sacar de eso del contexto de acuerdo. Porque a mí lo demás que se ponía en esa manera de tal, mire usted, es una posición política, ¿podré estar de acuerdo o no? Pero eso, respecto al tema del terrorismo, sí, no me gustó. Se lo digo con absoluta franqueda. No me gustó porque lo que se trataba fundamentalmente cuando aquel tema del minuto era de que entendíamos que no debíamos de mezclar lo de la violencia de género, el minuto que guardamos siempre al principio, con el tema del terrorismo. Y ustedes lo hicieron políticamente. Rompieron un acuerdo tradicional en este tema. Ustedes han sido peneros. Lo que pasa es que a ustedes, de momento, a unas veces les gusta romperlo y otras veces que los demás nos quedemos. Oiga, pues mire usted, no. No. Ya está bien.